Esto no se puede hacer, esto habría que poner el dedo índice en la sexta cuerda del segundo traste y tocar este rey, pero hacer esto es una barbaridad, el re se toca a partir de la cuarta cuerda y el la a partir de la quinta, porque en la quinta cuerda el aire es un la y el mi a partir de la sexta ¿De acuerdo? Bien, descansamos un poquito la mano porque duele la muñeca bastante, ¿vale? Otra vez Si queremos hacer el ataque, o sea, si queremos hacer el ataque jugando el pulgar si queremos un golpeo también se puede hacer, ¿vale? Esto se repite dos veces O sea, sería una y ahora voy a hacer la segunda muy despacio ¿Vale? Otra vez ¿De acuerdo? Y ahora, una tercera vez, es decir, una vez que hacemos esto dos veces, a la tercera hacemos lo siguiente Hasta ahí es lo mismo, es decir, se harían tres veces Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser Le damos con el dedo índice a la primera cuerda y ponemos este acorde Que sería Un acorde do mayor Este acorde Esa es la escala de do, que es la misma que si lo hacemos aquí abajo ¿Vale? O sea, vendríamos al acorde do Entonces si lo repetimos sería Y ahora, como he dicho, le damos con el dedo índice de la mano derecha a la primera cuerda Y ponemos este acorde Es un acorde con cejilla Dedo medio en la tercera cuerda En el traste Traste número 9 ¿Vale? Dedo anular En la quinta cuerda En el traste Número 10 Y dedo meñique En la cuarta cuerda En el traste número 10 Igualmente Y este acorde Es un acorde de do Es como si estuviésemos haciendo Lo mismo aquí abajo Es aquí arriba ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a repetirlo Desde el principio Muy despacio Lo vamos a unir Y luego ya lo repetiremos Lo uno la última vez Y veremos como tiene que quedar Para la clase siguiente Una vez ¿Vale? Ahora la siguiente ¿Vale? Y ahora La tercera que ya bajamos aquí Acorde de do Lo voy a hacer muy despacio ¿Vale? ¿Se han quedado con eso? Espero que sí Y ahora ya bajamos al acorde de do Definitivamente Es decir Es decir Hacemos así ¿Veis? Le hemos dado con el dedo índice La primera cuerda Al traste número 10 Y bajamos Al traste número 8 O sea la cejilla La cejilla está en traste número 8 Y al poner la cejilla Le volvemos a dar Si le hemos dado con el dedo índice De la mano derecha Le damos con el dedo medio Y ahora hacemos El acabado este ¿Vale? Que todavía está explicando la escuela Vamos a hacer esto ¿De acuerdo? Y yo creo que hasta ahí Es suficiente Porque es un ejercicio Que duele muchísimo la mano Y no quiero meter más caña Hasta la clase siguiente ¿Vale? Entonces sería esto ¿Cómo debe de quedar Para la clase siguiente? Lo vamos a hacer Para compáñer ¿Vale? Como debe de quedar Si nos ponemos con el pie Para realizar el compás Sería Bueno Si nos confundimos Volvemos a empezar No se pueden hacer las cosas mal Hay que hacerlo correctamente ¿De acuerdo? Esto es un buen vicio Si nos confundimos las cosas Volvemos a empezar A dar el principio ¿Vale? Empezamos ¿Vale? Pues este sería el ejercicio De hoy ¿De acuerdo? Bien Entonces voy a mover la cámara Izquierda Hacia Aquí Para que veáis Lo que vamos a Hacer En la siguiente clase Después de que En el siguiente ejercicio Después de que acabemos Este Va a ser el siguiente Hasta ahí Porque luego viene ¿Vale? No viene una escala aquí arriba Primero aquí abajo Me viene a cambiar el zapateo Supongo que todos sabéis el zapateo Que es percusión flamenca Este que empieza ¿Vale? Pues este zapateado El final es ¿Vale? Pues este es el El alpicio que vamos a aprender Que es de la siguiente manera Voy a hacer el espacio ¿Vale? Aquí no lo vais a ver Pero en la siguiente clase Lo voy a hacer para que Para que lo veáis Y bien Este va a ser el ejercicio Lo vamos a aprender Después de esta clase De la entrada de los cientos Bien Pues nada más Practiquen Y ya nos vemos en la siguiente clase Con la segunda parte De la entrada de los cientos Que es esta Este sería el final Pero tenemos que ver aquí Todo trocito A lo mejor lo dividimos El vídeo en tres partes Si se hace muy largo ¿Vale? Pues lo dicho Nada más Nos vemos en la siguiente clase Y espero que practiquen Y espero que les haya sido de utilidad Recuerden que pueden entrar en la escuela Sin ningún compromiso Y acceder a un método Totalmente personalizado Le hablo con Ardila Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!